Puro sabor del campo Sigamos Ese es el motor que se hanale el que es el motor Podría ser O lo quitamos Esperemos No hay nada Ahí se puede poner de este lado En cambio aquí Ahí se puede poner de este lado Es el motor de dibujo A ver Acerca lo mas, dale vuelta para que muera Si ya esta desprendiendo todos sus jugos ahi Una sola Vamos corriendo para el juego Si ya sola, vamos a entrar ¿Cuál? Ahí se metió Ah, viene Ah, si, encertarla y viene sola Ya esta en la plaza Ya esta en la plaza Me añado ¿Dónde esta? ¿Dónde esta? ¿Dónde esta allí quedó? Si No, ya anda la sacando De mas cerca ya ¿Dónde esta allá? ¿Dónde esta allá? ¿Otra mas? Hasta mas Hasta mas Pone aquí al lado de Luma Quizás sería bueno Aja quitarle el ¿Dónde esta allí? 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 Ah, no, cabal te quedó ¿Dónde esta allí? ¿Dónde esta allí? ¿Dónde esta allí? Aquí la vamos a poner Dale vuelta a las otras ¿Dónde esta allí? Ah, cuapulla A ver Aquí ponen más cuapulla Y aquí están esas otras Ah ¿Dónde esta? ¿Dónde esta? A ver, le falta ¿Dónde esta? De acacia De acacia ¿Dónde está? Ella, la chucha francesa La chucha francesa está comiendo ¿Usted? ¡Ey! La hada se le sacó Uno le sacó No, aconos otros Le la sal ¿Dónde está? esta maldita como de acelín que es mas maldita ufff no me para aplitar cero no hay huevo cual? este? este ya creo que de obo ah mira mejor tienen que cambiarlo para esta ya hay punta? si o lo le voy a cambiar de posicion no si le doy vuelta ya no va a quedar ensartado mejor asi no al otro y quien dijo que no iba a almorzar sin almuerzo mas maldita como de la noche un camarón es de respeto mas maldita mas maldita mas maldita mas maldita esta sacando todo Yo creo que ese sí ya dio punto, creo que yo creo que sí, sí, este sí, asados, asados mamatoya, asados mamatoya. Este es el mismo. Sí, 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 ya. Vayan comiendo, pues. Vayan comiendo, vayan comiendo. Yo creo que ya sería bueno quitarle el plafón para que quede solo la bracita. ¿O no? Sirve para poner... ¿El qué? Dorado, quedaron. ¿Esta ya de punta, no? ¿Esta sí? No, todavía no. Y ya está. Vaya. ¿Están los cangrejos? Sí. ¿Ya ven a comer? Vamos a hacer así, mira. Ni un grande cada uno, vamos a ganar 90 cada uno. Ajá. No. 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 Este ya está, mira. ¿Ya está? Sí, este sí ya está. ¿Está seguro? Sí, este sí ya está. Sí, este es un solo que cocina. Vea. Como que es langosta que ha dado. Sí, este dio un solo. Me falta. Le doy vuelta así. Ajá. ¿Astá lo cangrejo queoda, Rossi? Sí. ¿Astá le falta? Le falta. Sí, a este. Sí. ¿Qué es eso? Jajaja, eso yo esta hombre Por miedo es eso Jajaja Quieren más tortillas aquí, ve Hoy si Hoy si Ahora una metaca de uno Si No hay ni idea Si vas a creer la cola o la cabeza Que sea Sobreviviendo Sobreviviendo nada de que Sobreviviendo Que iba a aguantar hambre Tan bueno Iba a aguantar hambre Nada de aguantar hambre Quiere un pedazo de pollo Quiere un pedazo de pollo Se pasó de sabor Jajaja Ese si se pasó de sabor Jajaja 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 Ahí es la mesa La mano Ahí dejan Alcanzó la tortilla Jajaja 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 Puro sabor Jajaja Puro sabor Puro sabor una vez más sobreviviendo sobreviviendo de lo que cayó ah si hombre hoy si solo estoy sacando estas manitas que aqui estan agarra cangrejos que tal la sal? no pues no pues sin encontrarle nada bien asaditas de bambu la tortilla esta quemando ahi se va a sazonar todo vamos a meter con uno con ropa ahi no se va a sazonar no se va a sazonar puso ahí oh oi si va yo si ve va vale mira no esta el cuchillo no quedo nada ahora si ha quedado ahi como que jornito ahora si ya vamos a tirar uno ahi si ahorita voy a entrar si ahorita voy a entrarle uuuh uuuh hoy si ha quedado aqui como que jornito va va chido miren buena lonja la langosta que es la langosta esta es la langosta de rio ajá ajá ahora sale 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 6 años ya me rebajo uno uno y este ios cuantos crees인데 calcular jajaja jajaja jaja como la ves ahí jajajajaja aussi la hizo uuuh ang uuuh como que son horneadas han quedado con greja vamos a agarrarte estas si han quedado bien dudaditas no las almas cocinaban sus propios jugos no las almas no las almas